Huma, cabeza, chucha, pelo, huya, cara, pajra, frente, quechifra, pestaña, ñaui, ojo, senka, nariz, simi, boca, kiru, dientes, reju, lengua, hothori, garganta, nigri, oreja, cunca, cuello, sonko, corazón, maqui, mano, sillu, uñas, chaca, cadera, guasa, espalda, ñuñu, senos, wixa, panza, sonkoiana, hígado, chunchuji, intestino, pupo, ombligo, pisco, pene, corota, testículos, laca, o ura, vulva, chunca, piernas, conkori, rodillas, chaki, pie, moco, tobillo, psiqui, cola,